Tengo una idea, no, esto no es, esto es... Vale, un segundo. Vale, si hago esto... No ha funcionado como yo pensaba que funcionaría. No ha funcionado como yo pensaba que funcionaría. Bueno, no pasa nada. Se ha intentado. No ha salido muy bien. Pero se ha intentado. A ver, cosas. Tengo que cambiar una cosa. Tengo que cambiar el tema de cartas, que ya no vamos a estar usando este mazo. Vamos a usar el otro mazo. El mazo de hoy. Ahora sí, vale. Si ejecuto esto debería ponerse bien, todo correcto en su sitio. Claro, tengo que cambiar también esto. Vale, vale, vale. Ya está. Entonces, si seleamos... Tenemos que abrir esto, ¿cierto? Vale. Debería estar todo bien. Vale, se ha quedado ahí una... Misión. Como bloqueada. Por así decirlo. Sí, puede ser. Bueno, la cosa. Mazo. Mazo. El mazo. Que vamos a jugar hoy. Vamos a jugar este. Revicon. O... Revelación y continuo. Eh... Tenemos... Quicksilver. Vale. Empieza en tu mano inicial. Para jugar algo a turno uno, si se puede. Tenemos a Forge. Al revelarse, la próxima carta de que juegues tendrá más dos de poder. Tenemos a nuestro Luke Cage continuo. No se puede reducir el poder de dos cartas. Tenemos a Hazmat. Que al revelarse, otorga menos uno de poder a todas las cartas. Tenemos a Scarlet Witch. Que es... Al revelarse, reemplaza esta ubicación con una nueva al azar. Tenemos a Morph. Al revelarse, que se convierte en una copia de una carta al azar de la mano de tu oponente. Eh... Tenemos a Rush. Tenemos a Rush. Eh... Al revelarse, roba un efecto continuo de una carta aleatoria del oponente en esta ubicación. Tenemos el Hulk Buster. Al revelarse, fusiona esta carta con otra carta tuya aleatoria en esta ubicación. Eh... Tenemos a Wong, por si acaso. Eh... Continuo. Tus efectos al revelarse se activan dos veces en esta ubicación. Tenemos a Absorbing Man. Eh... Dos enemigas con nueve o más de poder en esta ubicación. Y tenemos a Odin. Al revelarse, reactiva los efectos al revelarse de todas tus cartas en esta ubicación. Eh... Me he estado probando un poco el deck. Vale. En principio funciona moderadamente bien. Hay cosas que a veces no funcionan como... O sea, no sale todo lo bien que podía salir. El deck, quiero decir. A ver... Eh... He ido probando cosas... Espera que no estaban todas las fuerzas. Eh... He ido probando cosas, como digo. En el caso de este deck, he probado a meter... Eh... ¿Dónde estás? A ver si lo veo. A primera vista aquí. He probado a meter a Misterio en vez de a Odin. Vale. Mmm... A veces funciona, a veces no. Como con todo, en este caso. Eh... Están todos valientes. No tenemos una bola aquí que coger nada. Verdad. El Queen yeto ya nada. Uh, María Gil. María Gil sí que podemos. Vale. Cojónodo. Vale. Eh... Voy a ver una cosa, por favor. A ver. ¿Qué está comiendo la CPU? ¿Se está comiendo cosas la CPU? Pfff... Joder, sí. Eh... Ok. ¿Promas técnicos? Vamos... Hazme... ...medio segundo. Para hacer tareas que no están haciendo nada. O sea... Vale. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok. Eh... Ahora vuelvo a hacer la transición de nuevo al... 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 Algo no está bien. ¿Sabes? Algo... No... Está donde debería. Al... Algo... A ver qué. ¿Vale? Esto... Sí. Ok. Eh... Si yo hago... Esto... Eh... No. Vale. Un segundo. Es que es un poco... Coñazo esto. A ver Abrir Vale Ok Gracias Vale Vale Ya está Ahora sí debería ir todo perfectamente bien Vamos a jugar unas cuantas partidas ¿Sabes? Vamos a ver nuestro Quicksilver Que siempre va a empezar en la mano Cuando no está nada mal A veces Bueno A veces el Quicksilver se muere Porque hay mazos con Killmonger Hay mazos con Electra He visto por ahí alguna Entonces Está un poco indefenso Sin cosas como Armadura por ejemplo Vemos Coloso ¿Vale? Vemos nuestra Rush Que le podemos robar El efecto continuo De Coloso Lo vamos a hacer porque En principio Uy Porque ha jugado Bueno Ha jugado a un Se ha jugado a una carta Con un efecto continuo En una ubicación que desactiva No sé que descontinuos Es un poco Pues eso Patata Pero bueno No puedo jugar todavía Absorbing Man Shang-Chi es muy pronto Para hacerlo todo O sea de momento Vamos a ir a Morph Por ejemplo A ver que le copio de la mano Porque ha principio Si tiene 5 cartas en la mano O sea Que hacer Otra vez Una carta con efecto Continua en una ubicación Que no tiene Lo que desactivo Mejor dicho Los efectos continuos Esto está bastante bien Vamos a hacerle Bueno espera Voy a hacerle Wong Y Hulkbuster Aunque no sé Si es la mejor Estrategia Realmente Porque debería poner Algo en Torres Stark Vale Un Cosmo Y un Antman Así que el Wong Va a estar un poco Desaprovechado Porque es Cosmo Pero bueno Tenemos Torres Stark Tenemos ventaja Lo cual no está Nada mal Tenemos Forja Si hago esto Estoy pensando No porque Esto salía mejor Así Hacemos Forja Que Hulkbuster Suba de poder No se adhiere A ninguna carta Sube Pero eso está bastante bien Feteante Podríamos haber hecho Incluso Snap Pero bueno No me sentía yo Demasiado confiado Sabiendo que tenía Un Cosmo Y tal O sea Un poco raro El Onslaught Sabiendo que no se va a beneficiar De Antman Porque no hay 6 cartas En su lado Pero bueno También he visto Que ha jugado un par de cosas En plan Ha jugado bastantes cartas Efectos continuos En una ubicación Que desactiva Los efectos continuos Entonces Pues eso es un poco raro No te voy a decir Yo que no Vale Tenemos una bastante Buena mano inicial Eso no nos sirve de mucho Porque nuestra única Carta de coste Uno ya está en la mano Vale Es un deck de descartes Así que tendrá Gela Y tendrá Morbius Que es un efecto continuo Que si lo podemos robar Con Rush Si aparece Tendrá Probablemente La mujer invisible Ghost Rider Apocalipsis Apocalipsis Obviamente Lady Sif No sé si tendrá Modok Coleccionista Vale Ok Coleccionista Eso es un poco raro O sea Que tenga Coleccionista Per se Vale Tenemos uno más de energía Podemos hacer Absorbing Man Cambiar otra ubicación A veces Funciona bien O sea A veces Es muy útil A veces No tanto Pero bueno Dependerá De que ubicación Me dé Sabes La balsa Eso no me sirve De mucho Ahora Pero podemos Hacer esto Drácula Vale Turno 5 Hacemos esto Tienes tres cartas A la mano Lo problema Es que no puedo Hacer Sanchi Pues Estoy por Reviarme Sinceramente Porque podría haberme Llevao La carta Gratis De la balsa Habiendo jugado For high Loose cage En esa ubicación Probablemente Jugar a muerte Si juega a muerte Y yo hago Sanchi Teniendo el prioridad Me la cargaría Pero probablemente Jugar a muerte Y jugar a algo más O sea Jugar a otra carta extra Por ver Si acierto Donde va a jugar Muerte ¿Sabes? Voy a jugar Muerte De Lung Kun Lung Bueno Normalmente Yo lo jugaría En taller Vale Galactus Ok Supongo que es la carta Que le ha dado La balsa ¿Verdad? Si ya llevaba Galactus En el mazo Me sorprendería Bastante Efectivamente Es la creación De la balsa Está bien Está bien Es un buen mes Ganar por Galactus ¿Sabes? No me esperaba Que jugase Galactus Sinceramente Porque Normalmente Los decks de destrucción No llevan Galactus O bueno Es muy difícil Que lleven Galactus Que decir Vale Tenemos La bóveda La bóveda La bóveda Vale Eso está bastante Interesante Ángela Vale Por desgracia Esto no es un efecto Continuo Así que nada Eh Ve Sí Voy a jugar al Morph Ahí A ver Que le copio ¡Hostia! Una She Hulk Con toda la puta cara Con toda la puta cara ¿Sabes? Un She Hulk Nada Si tienes Ang Chi Estoy un poco jodido Pero bueno No porque Ha jugado dos cartas Vale Ok Vale No lo puedo hacer Un Shang Chi Porque ninguna Tiene más De poder Ninguna tiene Por encima De poder nueve Pero Puedo jugarla Y luego hacerle Absorbing Man ¿Sabes? Vaya triste Si hago Absorbing Man No Todavía ganaría Él por She Hulk Hombre Hombre Si hago 4 y 2 6 No Hago Luke Cage Hago Hazmat Le bajo Todo el poder Que tiene aquí Pero no Bueno si Es que tengo que jugarlo ahí Por cojones Miles Morales Y Jane Foster Mi idea era Juego Shang Chi Aunque no le destruya Ninguna de estas cartas Que tiene en la bóveda Después con Absorbing Man Si juega Seahulk Que todavía la tiene en la mano Por cierto Pues Se la rompo ¿Sabes? O sea Aún así La La idea de jugar Aero Para quitarme La carta De la bóveda Está bastante bien No te voy a decir yo que no Pero Ha surtido efecto Nuestro mazo Lo curioso es que Muchas veces Surte efecto Por el tema de Tener a Shang Chi Y Absorbing Man Es bueno Sobre todo Para las cosas Que crecen mucho O decks Que por ejemplo Este podría ser un deck Sunspot Gela No Sunspot Perdón Seahulk ¿Vale? Que es hacer crecer a Sunspot Mucho Lo que viene siendo Una barbaridad Y después jugar Seahulk Porque Seahulk Por cada energía Por cada Sí Por cada energía Que no gastes Reduce su coste Básicamente Básicamente O sea Es un 6 12 Creo ¿No? No Es menos de 6 Es menos No no Si es 612 Porque es como Hulk Solo que Por cada Energía Que no vas gastando Se va reduciendo el coste Entonces Lo normal Lo normal Es llevar Sunspot ¿Por qué? Porque Más uno de poder Al final de cada turno Por cada punto de energía No gastado Entonces llega turno 5 No haces nada Sunspot crece Puedes jugar Seahulk Creo que por Dos De energía Más o menos Y Y Haces el El combo Más o menos Vale Tenemos a Wave Haría Shang-Chi Pero es que No sé Dónde Coño No sé Qué cojones Va a jugar Y dónde Cojones Va a jugarlo Así que Voy a Hago Odín Es que Tengo que Dejar libre Un hueco Para hacer Shang-Chi Sabes Tiene Bueno Va a hacer Esto Va a hacer Esto Va a jugar Shang-Chi En Washington DC Jubilee Vale Bueno Le rompo La América Chavez No está mal Vale Sigue teniendo Primera El Si juego Absorbing Man Vosotros creéis Que se darán Cuenta De que Es que Me gustaría Mucho Vale Voy a pasar Turno A ver si juega Algo Juego Visión Vale Ok Juego Visión Tenemos Absorbing Man Tenemos Hazmat Yo diría Que Bueno Visión Se mueve ¿No? Visión Se moverá Probablemente A Washington Si Estos Son Cinco Esto Sigue siendo Uno Pero Entonces Voy a hacer El cambio Así Si Porque Va a mover La visión Va a dejar Atlantis Con Sans Bot Solo Y jugará Con Jotunheim Probablemente No Mira Ha jugado Vale Ok No me ha salido Del todo Bien La jugada Pero Ahora si Ganamos Por diferencia De puntos Por Hazmat Básicamente No me ha salido Del todo Bien Pero Hemos Seguido Ganando Por Diferencia De puntos Gracias A Hazmat A ver Viendo Luz Cage Te puedes Imaginar Que el deck Lleva Hazmat No te voy a decir Yo que no Lo que mucha gente Nos espera Es eso Hacerle un Shang-Chi Y luego un Absorbing Man Porque Básicamente Absorbing Man Te sirve como Un segundo Shang-Chi Sin tener que esperar A un Odin Por ejemplo También hay oportunidades De hacer Triple Shang-Chi Pero es un poco Más complicado Es un poco Más complicado De llevar a cabo Quiero decir Vamos a hacer Scarlet Witch Ahí En la ubicación De la derecha Del todo A ver Que nos da Titán Vale Londres Iniesta Cojonudo Pues nada Hulkbuster A todo Por culo Podría haber hecho Morph Y a ver Que cojones Nos daba El oponente Pero prefiero Hacer Hulkbuster Copiar Al Quicksilver Esperemos Que no tenga Killmonger Porque ahí Si estamos Un poco Jodidos Nos copia Al Quicksilver Vale Hace Doble Scorpion Lógico Mundo Máquina Vale No podemos Hacer Rush Todavía Así que Morph Diría yo Espero Robar A Luke Cage Porque si no Voy a estar Un poco Jodido Nakia Vale Wong Me da Wong Porque me da Wong O sea Me da Wong Con Mundo Máquina Quiero decir Vale Pues Vamos a Robarle El efecto De Wong Con Rush Ahora que lo pienso Rush va a crecer Bastante Por Forja Básicamente Por Forge Porque va A copiarlo Le van a dar Dos Buffos Le voy a copiar A Wong O sea Le voy a robar El efecto De Wong Él va a tener En mano Una Rush De 5 De poder ¿Sabes? Es todo Muy absurdo Es todo Muy absurdo Porque Él ahora mismo En la mano Tiene Una Rush De 5 De poder No sé Si con El efecto De Wong Si no Porque primero Es el efecto De la carta Y luego Es el efecto De la ubicación Así que Técnicamente Él tiene En la mano Una Rush Poder 5 Con efecto De Wong Básicamente Un poco Absurdo No te voy a decir Yo que no Le hago Un Doom A ver Estoy pensando No porque hemos Hecho primero Forge Y luego Rush Si hemos Cambiado Bueno Si hemos Cambiado El orden De los factores Si que Puedo haber Hecho Absorbing Man Pero si Yo diría Doctor Doom Nos lo copia Si porque no Venga Osea Le hemos Dado Un poder 5 No está Nada mal Otro vez Y yo que no Vale Un Rush Efectivamente Le damos Por diferencia De puntos Le damos Por diferencia De puntos En titan Impresionante Pero eso Si Le hemos Dado La Rush Con la ubicación Con el efecto Continuo De Wong Es un poco Absurdo Eso Pero bueno Osea Es como Que Le hemos Robado El efecto De Wong Pero se Le hemos Dado Gratis Entre comillas A la mano Con una Además una Rush Poder 5 Osea No está Nada mal No está Nada mal Vale Tenemos Una mano Inicial Bastante Interesante Pero Habrá que ver Si podemos Usar Rush O no La mayoría La mayoría De veces Si que Puedes Usar Rush Porque Hay efectos Continuos Que te Pueden Beneficiar La mayoría De las Veces Te Beneficia Me voy A guardar La Hasmat Porque Tiene Pinta De Que Este Es Un De Patriota O Cazar Normalmente Patriota Porque Sabes Ardillas Hood Vale Wasp Ok Uh Isla De Muir Si Voy A ir Haciendo Luke Cage Misty Demon Vale Podemos Hacer Shang-Chi Nos Quitamos De Encima El Demonio Por Ejemplo Depende De Que Jue Bueno Podría Jugar Rush En La Ubicación De Centro De Los Vengadores Porque Aún así Él Tiene Prioridad Sabes Yo diría Hacer Esto Y Hacer Esto Le Robamos El Efecto Continuo De Patriota Efectivamente Le Bajamos El Poder Con Rush O sea Con Hasmat Que diga Ahora Hacemos Absorbing Man Por ejemplo Absorbing Si no Hacemos Absorbing Man Aquí Espera Si no Tengo 8 De poder Absorbing Man Aquí Para Hacerle Doble Hasmat Si Si Él Tiene Una Rush Y Me Roba Mi Rush Estamos Un poco Jodidos Pero Bueno En principio Voy a decir Que si Absorbing Man Vale Le robo El Doom 15 Lo seguimos Ganando Por un Punto Por un Puntito Por un Puntito En Nidabelir Le ganamos O sea Podría haber Hecho O sea Podría haber Cambiado El orden De los Factores O sea Primero Hacen Hasmat Y Luego Shang-Chi Para romper El Doctor Doom Pero bueno No Entonces Tendría Si Él Tuviese Prioridad Si Si Hubiese Teniendo Prioridad Si Habría Hecho Ese Cambio Porque Tengo Que esperar A que Él Rebele El Doctor Doom Para Destruírselo Con El Segundo Shang-Chi Coño No Sal La Pero Muchas Veces El El Plan Es Te Guardas A Gasmat Intentas Jugar Luke Cage Lo Antes Posible Si El Oponente Tiene Una Rush Puedes Contrarrestarla Con Tu Rush Es Un Poco Raro ¿Sabes? Te Robo El Efecto De La Rush Con El Que Me has Robado El Efecto De Luke Cage Pero Bueno No Osea Uh En este Caso A lo mejor Me sale Mejor Osea Me sale Rentable Tirar Hasmat Directamente Porque Así Le rompo Bueno Tiene prioridad El Probablemente Tenga También Killmonger Ajá Espera Estoy Pensando Le hago Una Forja Hasmat Por Ejemplo Hostia Halbaster Bonita Variante De Halbaster Vale Hasmat No me va a Ser de Mucho En este Caso Condest Pull Quiero Decir Lo que Si Voy a Hacer Es Esto Vamos a Cambiar La Ubicación De Kunlun Por Quasi En donde Se Absorbing Man Sacará Killmonger Probablemente Forja Y Carnes Vale Osea Todavía No va a Subir Deathpool En la Mano Tampoco Lo va a Hacer Ahora En turno 6 Básicamente Porque No tiene Mucho Sentido Turno 5 Vale Saturno Final Podríamos Ganar Si hago Shang-Chi Donde Él vaya A jugar Pero le puedo Hacer un Shang-Chi En la Puta Carajo No Porque Él Jugará Death Osea Jugará Muerte En Washington Y ya Está Y gana Entonces A lo mejor Si que Habría sido Factible Usar Shang-Chi Para Quitarle El Carnage Y luego Absorbitman Para Destruirle Muerte Donde Coño Que la Juegue Claro Porque Él Probablemente Jugará Muerte En Washington D.C. Verdad Si Hemos Cambiado El Orden De Los Factores Aquí Si Habríamos Ganado Por Ejemplo Sabes La Idea Habría Sido Esperar Que Metropolis De Los Monstruos Jugase Algo Para Comerse Todas Las Cartas De Negativos Osea Todos Los Negativos Y Poner Algo En Positivo En Este Caso Carnage Podría Servirle Perfectamente Destruir El Carnage Con Shang-Chi Y El Siguiente Turno Es Simplemente Adivinar Donde Coño Va Jugar Muerte Por Ejemplo Que Ahí te lo Estás Jugando Un Poco 50 50 Pero Vamos En La Mayor De Los Casos Un Deck De Destrucción Siempre Va Llevar Muerte Osea Siempre 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 Va Llevar Muerte Con Él Simplemente Por Porque Funciona Bien Básicamente Funciona Muy Bien Funciona Excesivamente Bien Uy Esto tampoco De esta entrada No Un poquito Más Ahora Vale Vale Ha snapeado Ok Me Imagino Uy Bien Vamos a ocultar Nuestra Hazmat Me Imagino Que es un deck De Movimiento Porque Si ha Snapeado Vale Ha ocultado Su carta Él También Si Vamos a ir jugando Pues eso Luke Cage Coño Que no me salía El nombre Vale Yellow Jacket Ok Uh Vision Bastante Entretenido Vale Esta es Luke Cage Así que no No me sirve Pudo Voy a ver Voy a ver Si me da Algo útil Scarlet Witch Si no Todavía podría Haber un Shang-Chi O sea que De la mano a mano Odin Vale A saber Que carta Le hemos dado Nosotros Nos destruye El Quicksilver Con la Electra Como he dicho Como he dicho antes Suele ocurrir Vale Podemos hacer esto Y esto Es que de momento No tengo Shang-Chi Así que Estoy un poco Jodido Es por ver Si nos da Una ubicación Un poco Más útil Muchas gracias También es por Ir alterando Las Las ubicaciones A ver Que cojones Sale ¿Qué está pensando? A lo mejor No le gusta A nuestro Absorbing man A lo mejor No le gusta A lo mejor Tiene que pensarlo Muy detenidamente Vale Ha jugado La carta Que nos ha robado Básicamente Uh Superflujo Vale Puedo hacer Hazmat Hago esto Odin Aquí en medio Killmonger Vale Luke Cage Eso no esto Como con los cojones A nosotros Vale Porque no va A funcionar Hazmat En este caso Wong Hazmat A él también Le toca un poco Los cojones Porque tenemos Nuestro propio Luke Cage Pero en este caso Ganaremos por diferencia De abun 2 De abun 2 Pues entonces Si lo que nos ha robado Es el Wong Así que Él ya tenía Luke Cage Y Hazmat ¿Sabes? Es un deck Odin Pero con Hazmat Curioso También tenía Yellow Jacket ¿Cuántas cartas tiene la mano? Una Ok Vale Otra Otra misión Completada Un deck Un poco raro ¿No? A ver Normal Llevar Hazmat Y Luke Cage Yo llevaría Luke Cage Ya de Por sí De siempre Pero bueno Vale Él juega Forja Vale Nosotros ahora Iremos por Harkbuster Uh Cuidado Vale Nos quita Rush Es un poco Una putada Pero bueno Nos quita Rush Así que no podemos Robarle Efectos continuos De las cartas Que nos juegue Eso podría ser Un problema Pero bueno Dependerá De qué Mazo Este jugando El oponente También Morbius Vale Un deck O sea Un mazo De descartes Que digo Uh Es que todavía Es muy pronto Para hacer Shang-Chi La verdad Todavía tenemos Absorbing Man En el mazo Me la juego Es un deck Es un deck De descartes No tenemos No tenemos Rush Para robarle El efecto continuo De Morbius Y Shang-Chi No creo que nos sirva De mucho Porque tendría Que crecer Bastante Crece Por dos O sea Cada carta Cada carta Que descarta Es un Más dos A Morbius Así que tendría Que hacer Tres cartas En total Para que sea Un Se más seis Yo diría Que no Que hacemos Un Scarlet Cambiamos a VT Por otra cosa Por titán Vale Vale Pues Casi que si Le podíamos haber hecho Un Shang-Chi Pero bueno Tiene prioridad Pero antes Descarte algo Vamos a hacerle Shang-Chi Vamos a jugárnosla Un poco ¿Sabes? Es un gambito Vale Puta madre Me sirve Que nos destruye Scarlet Witch Vale No me Preocupa mucho Yo le destruí A un Morbius O sea Quiero decir No está nada mal Wong Ok Eh Eh A lo mejor No tendría que haber jugado Wong Y haberme esperado Bueno Depende A ver que cojones Nos 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 Da el próximo turno A ver que cojones Robamos el próximo turno Apocalipsis Vale Si tenemos Odin No Es un Morph Eh Vale Estamos un poco En la mierda Pero bueno Vamos a hacer Morph A ver que cojones Le robamos Mano vacía Y mano vacía Vale Pues no le robamos nada Porque no tiene nada Que le podemos robar Básicamente Triste Triste Ahí Por ejemplo Si no hubiese jugado El Wong Y nos hubiese tocado Absorbing Man Si que podríamos haber jugado Con la idea de Hacerle un doble Shang-Chi Y destruir el Apocalipsis Por ejemplo En este caso Mira Scarlet Witch Nos ha venido Incluso hasta mal Por Por reducirle el coste Al cual ha jugado Apocalipsis Básicamente Menuda variante De Ghost Rider Es un deck de descartes Probablemente Lo que tiene Este señor En la mano Sabes ¿Por qué? Porque Ghost Rider O sea ¿Qué decir? Normalmente los decks Decks de descartes Siempre llevan Ghost Rider Porque es bastante útil Per se Lo malo es que Solo sirve para Tus cartas descartadas Así que bueno Pues eso Podríamos descartar Algo con Morph Probablemente Vamos a probar O sea Vamos a jugar Hemos venido aquí a jugar El deck este No está para Para ganar partidas El deck está Para ver ¿Qué cojones te toca? Vale De copiamos El Ghost Rider De puta madre Y nos descarta El Ghost Rider Vale Se ha descartado De nuestro Odin Así que no está nada mal Podríamos Hacerle Absorbing Man ¿No? Porque finalmente Copiaría este efecto Y nos daría De vuelta A Ghost Rider Lo cual es un poco Absurdo Pero bueno Absorbing Man Copia el efecto De Ghost Rider Trae de vuelta A Ghost Rider Pero Ghost Rider No puede traer nada Porque Pues eso No hay nada que traer Vale Tenemos un problema Porque probablemente Tenga Gela Y cosas así Y le estamos dando Prioridad Lo cual es Bastante Bastante poco Útil Para nosotros Es un Ghost Rider Que le he cargado A un Black Knight No está mal Vale No podemos hacerle Shang-Chi Al medio Básicamente Tampoco es que Podamos hacer mucho más Si tuviese Morbius Pues sí Le robaría El efecto Con Rush Tiene prioridad Pero antes Juegue Gela Gela Le va a cagar Unas cuantas cartas La verdad Voy a hacer Este cambio Voy a hacer esto Vamos a jugárnosla O sea Probablemente Cagar a Gela Porque Es un deck De descartes Vale Infinite Odeen Triste Porque no podemos Tal O sea Todos 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 Los decks De descartes Llevan Gela Y Ghost Rider Es lo típico Clásica Jugada De deck De descartes Más cancha A veces funciona bien A veces no funciona Tampoco Me he puesto aquí A hacer cálculos Y decir Ah pues hay un 5% De posibilidades De que me juegue Una cosa Aquí En esta ubicación Así que Yo le hago Un Shang-Chi Y el próximo turno Le hago Pues eso Un Absorbing Man Que no se lo espera Vale Ha snapeado Así que puede que sea Un deck de movimiento Por esto O sea Un deck Dimensión oscura Bueno Le roba El efecto Continuo De De Lizard No hombre No Tampoco El meme O sea El deck Es un poco meme Pero no tanto Está bien robarle El efecto Continuo De Mr. Fantastic Pero Me la estoy jugando Un 50-50 Básicamente Vale White Tiger Y Quake En este caso No me afecta Tenemos Morph A ver Que cojones Le robo De la mano Tenemos Hazzmat Y Luke Cage También Es que podría Jugármela Al 50-50 Y echarle Un rush En el medio A ver si le robo La habilidad La habilidad De Mr. Fantástico Vale Eso ha sido un poco Una putada Porque tal Bueno Si crece Lo suficiente Le puedo hacer Sanchi La verdad Pero En principio Voy a hacer esto Es un poco Una putada El aero Pero ok Es un deck De movimiento Un poco extraño A8 Esto es al final Al final De cada turno Si Puedo hacer esto Hazzmat Está aquí Verdad Si Hazzmat Va a reducir Su poder Si le robo El efecto De Lissar Y el juego Una carta extra En Kunlun Estoy un poco Jodido Pero si Creo que esta Es la jugada Es un poco Arriesgarse A robarle El efecto De Mr. Fantástico No Le robo El efecto De Lissar Nope Uff Que bien Había un Sanchi Ahí ¿Verdad? Triste Triste Pero es lo que digo Este deck No está hecho Para ganar O sea Este deck Está hecho Para tocar Un poco Los cojones Con doble Shang-Chi Tocar un poco Los cojones Con doble Hazzmat Por ejemplo Wong Está un poco También De atrezzo Entre comillas Porque muchas veces Ni lo llegas a jugar O sea En turno 4 Juegas Absorbing Man En vez de Wong ¿Sabes? Wong está ahí Por utilidad Si se da el caso De que puedes hacer Wong Hazzmat Odin Pues lo haces Y ya está Y no O sea Ni lo piensas dos veces Hay veces Que no se puede hacer Y no pasa nada Hay veces Que hacer Doble Scarlet Witch Por ejemplo Te viene bien Hay veces que no Pues Depende 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 De que O sea De que Ubicaciones te den ¿Sabes? Por ejemplo Torre Oscorp Pues no le voy a dar Al Quicksilver La verdad Podría dárselo Pero no se lo voy a dar O sea Podría dejar que Oscorp Hiciese su trabajo Pero no No me apetece Así que hago Scarlet Witch Cambio la ubicación Y veo que coño me da Turno 4 Probablemente sea Absorbing Man Cambiar la ubicación A ver que coño me da ¿Sabes? Es un poco Situacional El mazo Hay veces que ganas Hay veces que no Hay veces que le robas Un efecto continuo Que te es útil Hay veces que no Pues no pasa nada Vale Titan No está No es útil Per se Pero bueno Claro Puedo cambiarlo A otra ubicación Está pesado Turno 3 Podría jugar a Rush Pero no hay ningún Obvio Efecto continuo En mesa Tenemos a Kingping Que no es efecto De Reblast Así que Absorbing Man Se quedaría un poco En la mierda Lo que he hecho Es efecto continuo Así que nada Anda Kingping Pero no es efecto continuo Así que nada Probablemente Tenga Magneto Muy probablemente Además Y le hemos bajado El coste Por Titan Básicamente Pues entonces Absorbing Man Aquí Luke Cage Vale Ahí si que podemos Usar a Rush Y robarle el efecto Por ejemplo Uh Acá anda Eh Hago esto Hago esto Coño Oye Oye Gracias Joder Le ha cortado Mmm Ah vale Que se ha desconectado Ok ok No se muy bien Por que se ha desconectado Pero oye Se ha desconectado Vale Magic De acuerdo Rush Le robó el efecto De Luke Cage Así que ahora si Le podría empezar A bajar Eh Le podría Bajar El poder Vale Según que tenga Magneto Así que Esto se va a mover Esto no se va a mover Esto no se va a mover Esto se va a mover Magneto mueve Poder O sea Coste 3 y 4 Pues lo único que se va a mover Antes era Rush Eso es un poco Una putada Mmm 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 Claro Vale Va a mover a Rush Así que No Esto no va a ser Eh Va a ser esto Y esto Juggernaut Vale Por lo menos Uno me lo mueve A donde está Kingping Así que algo Bueno Morph Enchantress Vale Eh Ok Yo diría esto Si Aunque me cambié la ubicación De nuevo Enchantress otra vez Ok Rush Que me roba el efecto De Maravilloso Nah Pena Pena Hemos perdido por uno Pero ves Con su Rush Nos ha robado El efecto De Eh Luke Cage Que nosotros le hemos robado Con nuestra Rush Es un poco absurdo La situación de Yo Yo te robo a ti Y tú me robas a mí ¿Qué te parece? Y quedamos en paz Ya está A poco el culo La verdad es Raro Ver una Enchantress No te voy a decir Que no Entiendo O sea Entiendo por qué Llevas una Enchantress En el mazo ¿Por qué? Porque si alguien Te saca un Luke Cage Le dices Jaja Y ya está Luke Cage Enchantress A tomar por culo Boom A correr Balance en real Vale Muy bien Vale Va a crecer Su Sunspot Así que bueno Hostia Bormir Eh Vale pues Morph A ver Qué cojones Le copiamos De la mano Ves Por ejemplo En este tipo De situaciones Misterio Vendría bien Porque Bormir Se cargaría La copia Por ejemplo Hostia vale Artym Sola Ok Es un poco tontería Eso Pero bueno Tiene Artym Sola Así que Que probablemente Tenga Eh No está en la palabra Seahulk Tiene pinta Turno 5 Vale Eh Le hago Le hago Sanchi Le hago Sanchi En Bormir Es que él ha jugado Antes Mister Negative Puedo hacer Esto Vale Jubilé Blue Marvel No le voy a romper Nada con el Sanchi Es una puta Es un poco Una pudada La verdad Eh No puedo hacer Mucho Como mucho Esto Sabes Eso Eso si me habría que ir bien, pero para el resto de mi castillo es... A veces el Morph no funciona todo lo bien que debería haber, a veces sí que pienso que Misterio daría un poco más de nivel al mazo, nivel por decir algo. Seguiría siendo un mazo bastante absurdo porque, ¿sabes? Bueno, o sea, va muerto, así que supongo que es un deck de destrucción lo que tiene este señor en la mano. Cuidado, Inflamable. Inflamable significaba Inflamable. Vale, Ángel, sí, tendría algún Killmonger probablemente. Ok, Forge que va a ir después Harkbuster, que va a ir probablemente después Absorbing Man, si es que aparece por aquí. Si no, pues nada. Death va a ser un poco imposible jugarla, ¿no? Destruida. A lo mejor por cada carta que destruye él también nos cuenta. No, no lo sé, la verdad. Pero bueno, va a ir ahí. El Hulkbuster. Deathlock, ok. Va a crecer bastante el Force, no te voy a decir yo que no. Dieciséis, ¿sabes? Ah, sí, por la puta cara. Rush no. Hago un Wong. Un Wong. Perdón, eh. Un Wong aquí, por si acaso. Por si acaso apete de Hasmat. Un Wong. Tiene prioridad. Le hago un Shang-Chi. A ver, si juega un Carnage. Si juega un Carnage aquí, sí que puedo hacer un Shang-Chi y luego Absorbing Man. Killmonger, vale. Yodon Dude, que se caga en nuestro Morph. Demon, vale. Lo bueno es que le puedo hacer un Absorbing Man. Lo malo es que probablemente tenga Death para jugar, así que puedo hacer esto. Por ejemplo, le rompo el Demon, ¿cierto? Crece un poquito nuestro Absorbing Man. Limbo, nos da un turno extra. Viene de puta madre porque le puedo hacer un Odín en la puta cara y hacerle un triple Shang-Chi, ¿sabes? Le acabo de hacerle un triple Shang-Chi. No me sirve de mucho porque solamente jugará a muerte, ¿sabes? Probablemente, muy probablemente, jugará a muerte. Pero me hace muy feliz hacerle un triple Shang-Chi. Death, ahí está. Wave. Y Skull el Girl. ¡Hostia! ¡Que le hemos ganado! ¿Qué? ¿Cómo coño le hemos ganado? O sea, teniendo en cuenta que Death valía 3, yo habría jugado aquí en Limbo. Ya estábamos por culo, ¿sabes? O sea... ¿Juegas Death en Limbo? ¿Juegas Squirrel Girl? Me da igual. En cualquier otra parte. ¿Wave también? Bueno, vale. Ok. O sea, yo he hecho Odín por los memes, ¿sabes? Podría haber hecho Death coste 3 en cualquier otra ubicación, en Nueva Roma, por ejemplo, y habríamos ganado igual, o sea... Habríamos ganado igual, igual, porque es un coste 3 de 12 de poder. Quiero decir... Normalmente jugarás Death. Normalmente. Yo he hecho el meme de triple Shang-Chi, ¿sabes? Primer Shang-Chi, no ha surgido efecto, segundo Shang-Chi, sí ha surgido efecto, y el tercero, bueno, ha estado un poco en duda, la verdad. Si hubiese tenido prioridad el enemigo, sí que habría, o sea, sí que habría, habría sido terrible, habría sido terrible, porque le habría cazado tremenda hostia a Wave, no, porque habría subido hasta un nivel, o sea, hasta poder 8, pero sí que le habría matado... Vale, un Limbo, no está mal. Me voy a guardar las cartas en la mano, por si acaso. Tenemos Luz, tenemos Hazmat, tenemos Sanchi... Vale, hombre múltiple, es un deck de movimiento, entonces... Lo cual no tiene efectos continuos que pueda robarle con Rush, que yo sepa. No, no se me ocurre ninguno, la verdad. Eso creo... Lo probable que esto sea un... 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 Cape? No, eh... ¿Cómo sagás? Cloak, eso, vale, cloak. Mmmmm... Claw Cage... A gusto, iron fist, buitre, laboratorio portátil, bueno. Ah no, porque hemos jugado primero, no he dicho nada, no he dicho nada, no he dicho nada. Hemos jugado primero, ah bueno si, hemos jugado primero Scarlet Witch, Scarlet, hemos hecho Luke Cage, Scarlet y luego Hazmat, creo. Doctor Strange, vale. Vale, vas a mover tu buitre, se va a comer un Shang-Chi, como que me llamo Gonzalo. Bueno, vamos a snapear, quiero decir, tengo prioridad, Shang-Chi va a surtir efecto, así que se vaya a tomar por culo su buitre. Tiene visión, vale. No tiene efectos continuos que pueda robarles, no tiene nada, tengo esto. Bueno, puedo hacer esto mejor. A lo mejor hago un Morph. Y le robo algo de la mano. Tiene las cartas de la mano, puede ser. A ver, vamos a mover la visión, eso está claro. Eso está bastante claro. Cloak, vale. Sunspot, ok. Ah, ha jugado todo lo que tiene en la mano. Curioso. ¿Verdad? Verdad. No me esperaba que jugase todo lo que tenía en la mano, la verdad. ¿Qué hora tenemos? Uh, 10 y 20. Vale. Bueno, casi difícilmente, que diga. Vale, pues eso. El deck está un poco para allá. Pero, lo que digo, no está pensado para ganar partidas. Está pensado para hacer un poco meme de jaja. Doble Shang-Chi. A veces, doble Hasmat. A veces, doble Scarlet Witch. Depende un poco. Depende un poco. Depende un poco de cómo se levante el mazo, ¿no? Entre comillas. Vale. Tengo alguien para hacerle reír. Que tengo aquí vídeos para ver. No, 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 no. Pero la verdad es que el deck de movimiento sí que funciona relativamente bien. Eh, ¿cuándo? Vale. Curioso. Eh, ¿qué hago yo? Ah, si tenemos alguien a que hacerle raíz, coño. Pero, o sea, lo que digo, el mazo se puede mejorar bastante, entiendo yo. Eh... Lo que digo, a veces, el... El... El morph no te sirve del todo bien. Quizá es lo que digo. Eh... Un misterio podría funcionar bastante mejor. Probablemente otro tipo de... De... Probablemente un tip, o sea, un deck un poco más especializado, podría funcionar con estas cartas que le he metido yo. Pero tampoco me he puesto aquí a pensar muy seriamente. He dicho, mira, me hace gracia este mazo, lo voy a jugar un rato y ya está. Y me ha ido, o sea, relativamente bien, relativamente bien. Obviamente, no estaba hecho para... Eh... Para subir rangos en liga. O sea, no. Es un deck de... Te hago doble Sancti, por ejemplo. O te hago doble... Eh... Doble Scarlet Witch. O incluso a veces te hago doble Forge. Que no está nada mal, la verdad. ¿Por qué? Porque haces... Pues eso, ¿no? Turno dos, Forge. Que es un 2-1. Bajas... Eh... Hulkbuster. Que pasa a ser un 3-5. Que se une con el Forge. Eh... Un 3-5, no. Un 3-7, ¿no? Pasa a ser Forge. No sé. Crece. O sea, el Forge crece un poquito. Juegas... Eh... Juegas... Absorbing Man. Para copiarle el efecto al rebelarse de Forge. Y luego juegas cualquier otra cosa. Ya está. Punto pelota. A veces funciona bien. A veces no. Lo de siempre. Ya está. Eh... Un poco más. Voy a ir terminando esto. Tengo cosas que hacer. Tengo que cenar. La semana que viene. En principio... Puede que... Solo haga directo el jueves. Porque tengo un par de directos pendientes de subir a... A Youtube. De resubir a Youtube. Tampoco quiero... Eh... Artarme de trabajo. Artarme de trabajo. Entre comillas. Mucho entre comillas. Entre comillas. Pero bueno. Eso. Ese va ante el jueves. No sé si el viernes también. Eh... Puede que la semana que viene terminemos ya metroidito de Drem. Depende de cómo de avanzador estemos. Depende de cómo de avanzador estemos. Porque la verdad no tengo... No tengo... No tengo... Muy bien. Eh... No tengo muy claro realmente qué porcentaje del juego hemos hecho ya. Me imagino que estamos cerca del final. Porque nos ha dicho... Eh... Un beso. Un poco más. Si lo habéis visto directo en directo pues espero que os haya gustado. Si lo habéis visto en disfrutado espero que os haya gustado igual. Nos vemos la semana que viene en principio. Eh... Si hay cambios pues... En más todo. No habéis salido. Porque ya no uso twitter. Sorpresa. Eh... Un poco más. Me voy. Chaito. Ese tipo de cosas que se suelen decir por aquí. ¡Halo!